bueno en este vídeo os traigo algo diferente es algo que podéis sorprender a la familia entonces aquí tenemos cuatro filetes de lenguado y aquí tenemos jamón salado del buen entonces cogemos el lenguado por aquí es donde estaría tocando la espina pues por el trozo de la piel lo ponemos así cogemos una lonchita así con el dibujito así y empezamos a enrollar un cuidadito entre el aceite del jamón y que el lenguado resbala un pelín tenéis que hacer como un poquito de presión entonces cogemos un palillo clavamos y tendríais una piruleta de lenguado con jamón salado como aperitivo está perfecto entonces esto le pondría es uno a cada familia hay a cada familia uno cada miembro de la familia o amigos y yo lo recomiendo que lo hagáis al horno porque al estar enrollado así si lo hacéis en sartén por el centro quedará crudo y no se habrá cocinado del todo entonces meterlo al horno y yo creo que en unos 10 minutitos a 180 o así lo tendríais listo no 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 no